Bueno, quienes me conocen saben que no soy el alma de la fiesta, solo a veces. Y debo decir que fue Roberta quien me enseñó a bailar. ¿Qué? Me acuerdo muy bien que un día me dijo... Un día me dijo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo haces? Ven a bailar. Ven a gozar. Alza la mano si tú estás gozando. 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 Muévelo, muévelo. Es sagroso. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo haces? ¿Tu psicólogo? Ex-psicólogo. Es infantil. Uf. O sea, me imagino el choque debe haber sido para ti. ¿Quién más lo sabe? Mis hermanos. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Tú qué sientes? Uy, Pau. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Porque no podía hablarlo con nadie. Joder, pero yo soy yo. Una cosa es que nos hayamos divorciado. Otra cosa es que no me importa esto. Cambié de sexo, no de corazón. ¿Ustedes no han visto a Bruno? No, pero creo que tu mamá necesita que le echen un ojo. Ay, mi amoría. Ay, Dios. Soy yo la que no es hija. Dijimos que no iba a cambiar nada. Necesito encontrar a Bruno. No, 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 no. De tus manos no sobrevivió mi precaución. Fueron muchos años, papá. ¿Se tenían que enterar? Te digo una cosa. Para mí, esta es la casa de las flores. Ay, qué buena es esta, ¿verdad? ¿Y qué le dijiste a Micaela? La verdad, a medias. Todavía tiene que mudarse a... ¿A la casa de las flores, papá y mamá? Es chismes. Yo no sé. Yo no sé. Yo lo único que sé es que yo de verdad he hecho mi mejor esfuerzo. Ay, mamá. Y lo has hecho muy bien. No sé. ¿Sabes qué? Si lo que quieres es encontrarte con Lucía, es bien fácil porque esa niña publica todo lo que hace en sus redes sociales. Sí. La puedes encontrar así. Si quieres, te ayudo a ver. Ay, qué tremenda eres. Ay, qué bueno, pues. Me la quiero chingar a la pinche huereja. Julián. Perdón. Sé que va a atarresar la vida de mi hermana. Amor. ¿Y no vienes de Nueva York? Es una sorpresa para mi papá. No vas a decir nada. Polina, ¿sabe esto? Ustedes dos, urgen. Allá atrás nos están buscando, por favor. Hola, Polina. Siempre el más elegante. Gracias. Tú muy guapa. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, aquí corrido. Tu mamá se pasó el presupuesto. Tenemos que planear cómo recuperar liquidez. Bueno, luego hablamos de eso. Después de la fiesta podemos hablar con tu familia. Claro que no. Eso lo hablamos. Luego, además, tú sabes perfectamente cómo funcionan estas fiestas. Tú eres el asesor financiero de la familia. Por favor. Esto es una inversión. Recuperamos liquidez. Ya está. ¿No? ¿Por qué? Invierto. ¿Qué pasó? Esa cara de susto. Estamos de fiesta. Ay, Lucía. Qué bárbara, guapísima. Yo no sé qué hizo bien mi hermano para merecer. Diego, ¿qué te parece llevar? No tan listo como tú. ¿Qué me hace? Nada. Solo que traes el cierre del pantalón abajo. ¿Verdad? Que salen al jardín y que les tomen fotos. No, 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 no la soporto. Esa vieja horrorosa, lo único que quiere es nuestro apellido y nuestro dinero. ¿Qué dinero? Ay, viejo, que hago fiestas.